O sea, es raro encontrar a un doctor, pero el típico que te encuentras, más o menos, entiende lo que hace. Y eso es un problema para el Survivor, hazme caso. A ver, doctor, lo que pasa es que ahora, con erupción y con todo esto, si lo hace bien, tío, los motores es que no le bajan, cabrón. Ahora veremos, ¿eh? Ahora veremos. Cuatro NEAs. Esto huele a que va a ser un poquito complicado, ¿eh? Tenemos el Thrillen, vale. Eso es cojonudo. Ahí tenemos a la NEA. Vamos a meter una descarga para empezar. A todos aquí. Vale, de locos. Primera. Vamos a ver qué hace ahora. Vale, full W. Vamos a partir esto. Oiga, coño, me metí en el lado malo. Quiero decir, vamos a partir, pero ellas se están repanando allí, ¿ves? O sea, estos chavales saben a lo que tienen que hacer. Por lo tanto, tropeamos a esa y nos venimos para lo tocho. Vamos a meterle un poquillo de locura para que respete. Ahí están los otros reparando a muerte. Vamos a bajar esto. Hostia, para que salgas de aquí. Habéis visto cómo han empezado ellos, ¿no? Bueno, ese salto ha sido un poquito ilegal, pero vale. Vamos a ver si están por esta zona. Están todos aquí. Vale, erupción. Hemos tiempo a ti. Vamos a inhabilitarle la linterna. Ya no puedo usarla. Perfecto. Y ahora está ya, la colgamos. Bien jugado por nuestra parte, tirando de nuestras cartas. Los otros están con erupción. No sé si podrán levantar el motor a tiempo. No lo creo. Está muy bajo. Esta seguramente quiera un poquito de fiesta, porque están aquí los colegas, ¿no? Vamos a patear primero esto. Vale, bien. No pasa nada. Juguetones. Uno rescatando y dos aquí, ¿eh? Tenemos el conteo. Vale, de hecho, los tenemos vistos, de hecho. También. No tiene nada aquí. Perfecto. Otro porcentaje que baja. Vamos a meter la explosión. Nadie en la costa. Perfecto. Bueno, lo traemos un poquito a este gancho. Para tenerla vigilada. Saben que la partida se está poniendo complicada. Y que yo también sé lo que quiero hacer. Pero o sea, aquí lo importante es... ¿Qué quiere hacer el rival? Vale. Pues en función de eso, ¿cómo vamos a jugar? Uno allí, ¿vale? Otro que tiene que ir a rescatar. Aquí vamos a jugar bastante camperillos en esta zona. Porque es lo que hay. Por el calambre, tío. Casi que le ha ayudado más que la ha perjudicado, ¿no? Lo han dicho. Cagaste. Y no puedes hacer nada. No me tiré al palet. Muy buena, coño. Qué bien jugado, ¿eh? Vale. Otros que llevan la build. De los mecánicos. Vale. Vamos a ver dónde están estos. Vale. Cuidado. Vale. Para el basement. Están reparando en otra parte del mapa. Tío, otra vez por los demás. ¿Qué pasa con la perca? ¿Es que no? ¿Hay algún bujo o algo? Mira que es una perca que no se suele ver. ¿Ven? Me sorprende mucho que la lleven ahora. Al piso. Salta, salta, corre. Vamos a meter aquí el... La hostia. Y ya colgamos a esta. La otra está en basement. Que la tienen ahí un poco abandonada realmente. Vale. Rescataron. Vamos a pegarle la hostia esta. Porque esta puede tirar el palet. Pero la otra no. Bien jugado, supongo. Vamos a meterle a en gancho. Vamos bastante bien, ¿eh? Estamos metiendo un montón de presión, tío. Y eso es muy importante. Porque les estamos jodiendo vivos ahora. O sea, la velocidad que degradamos los motores y tal es una locura. Vale, ponme todas las minas que quieras. Este motre estaba hecho. Y ya está muerto. ¿Esta que tiene liberación o qué? Sí. Vale, pero no tiene extraoficial. Por lo que estoy escuchando. O sea, que guay. Me da igual. No puedes hacer nada. Ah, sí. Es que de vuelta al piso. Perfecto. Ahora la colgamos aquí atrás. Don't worry. Como podéis comprobar, los chavales están un poco como en plan. ¿Qué coño está pasando en la partida, tío? No podemos hacer nada. Nos está dando un por culo el doctor este que nos tiene locos. Vale. La otra está reparando al fondo. Y aquí tenemos a dos. Y esta se fue. Bueno, a la otra le queda todavía bastante sangre. Podemos ir a reventar el motor ese. Vale. Salta, salta. Corre. Ok. La otra le ha abandonado en el gancho. Han dicho, tú no eres de los nuestros. Joder, tío. 400 vueltas aquí, eh. Me cago en la puta, cabrón. Bátería full W. Buen death hat. Eso no me lo veí. De hecho, no sabía ni que tenía death hat. Vale, los otros se están curando aquí. Cagaste. No puede rescatarla porque está en fase 3. No puede cegarme. No puede usar linterna. A ver si es que me da igual la linterna. Está para su casa ya. Tiene que tirar full W porque si no le pillo. Eso es. Bien jugado, eh. Ahora a ver aquí qué hace. Pues eso es tu final. Vale. Y a ver el otro, ¿dónde? Perfecto. Anda, mira. Me sirves... Una de hostias. ¿Eh? Me sirves una de hostias. Gracias. A ver. Eran buenos jugadores, pero es que, claro. El doctor en esta situación, tío. Es que te puede amargar la vida de una manera increíble. Y habéis visto que es que tampoco has podido hacer mucho más, realmente. Pero porque es lo que hay, tío. Doctor en este sentido tiene mucha fuerza. De putos locos, la bestia eléctrica, el tuleador, el paseador, el avalador, el mapa chico, pues el que me conviene a mí, hostia. Mira mi poder, contempla mi electricidad. Toma, chavos cinco, cabrón. ¡Hostia! A ver, que los chavales tampoco iban mal, ¿eh? Inquebrantable, por los demás. Adrenalina, salvaguarda del alma, salvaguarda del alma. Inquebrantable. Este es el de la mina, la NEA. La mina explosiva con el tiempo prestado, ojo. Escalofríos y fajador. O sea, vamos, que estos serán unos máquinas jugando, cabrón. Lo que pasa es que en este mapa hay una fuerza sobrenatural con el doctor, ¿sabes? Si es la verdad. O sea, tampoco que pueda hacer mucho de Surbi. Es la puta realidad. Con esta build que llevamos nosotros puesta, no puedes hacer mucho. ¿Qué pasa? Que normalmente los doctores, pues te encuentras pocos. Pero si el doctor sabe jugar y encima lleva bien armado al tío, te entra cagalera, ¿sabes? Te entra cagalera porque dices, ¿qué coño hago? Si no puedo hacer nada. Mapa chiquito, mapa doble, doctor. Con esto... Vas a sufrir. Hazme caso, vas a sufrir. Pero bueno, es lo que hay. Disfrútenlo, señores.